La Real Academia Española Está grabando. Como señores de bien que somos, como lectoras, escritoras y mujeres que no se callan, queremos informar al pueblo español que estamos hasta el... de que los diccionarios nos insulten, las enciclopedias no nos nombren, de los cipotudos de todos los domingos y de los señores que se aferran a los sillones en general. Hace ya tres siglos que la RAE nos viene ninguneando, malnombrando, silenciando. Bajo ese lema suyo de limpiar y dar buen brillo al idioma, se ha justificado el empeño de tenernos a nosotras haciendo lo mismo, pero con los muebles. Y hasta aquí hemos llegado. Porque muchas de las compañeras de la lucha, por decir lo que nos da la gana, se han quedado fuera de esta sacrosanta institución. Presentes. 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 Y con ello fuera de los libros de texto, de las estanterías de las casas, de los kioscos de los aeropuertos, de la visión de la vida. Sin más razón que vuestros santos huevazos. Queremos la mitad del mundo que nos han robado. Porque además, desde 2007, el hecho de que cinco de cada seis butacas las ocupe un señor es directamente un incumplimiento de la ley. Y más aún, por no acabar de entender que la lengua siempre transmite una ideología. Por todo ello, exigimos la disolución inmediata de la Real Academia Española, la entrega incondicional de las letras y signos de puntuación del idioma y el perdón a las víctimas de la institución por perpetuar el uso machuno de la lengua. Nuestra decisión es firme. Tomaremos las butacas que nos pertenecen. La mitad de las mayúsculas, la mitad de las minúsculas. Si es necesario, lo haremos con vuestras propias armas. Hablando más alto, ocupando más columnas, interrumpiendo vuestras conversaciones, ignorando vuestras opiniones, explicándoos el contenido de vuestros propios libros. Entraremos. 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 Buenas tardes.